Bueno, Tincho, muchas gracias, ¿eh? Vamos a ver la nota de Cooper. ¿Tenés ganas? A la delante, como siempre. Bueno, mejor ahora con Laurita, ¿no? Ahora con Laurita, muy bien. Qué grande, Tincho, que está ahí la productora del móvil de la tarde, trabajando el equipo de producción. Fuimos a Cooper. Noche de Cooper, noche divertida. Esto sucedía, miren. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Bueno, me queda un poco... Es altísima hacerse esta mujer. No, bueno, este, tengo un taco interesante, bastante... César, o sea que César siempre hace dar la vuelta a la mujer. Dejame hacerlo a mí con tu conductora, por favor, puede ser, una vueltita. Tranqui, 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 tranqui. Maravilloso, ¿eh? Aguante el móvil, por Dios, con esto, ¿eh? Aguante el móvil, aguante. ¿Todo bien? Maravilloso con una fiesta espectacular, como estamos viendo hoy. Bueno, mucha gente, y los quiero invitar, ya les voy contando, porque tenemos varias fiestas, Laura, ¿eh? Mira, el sábado, el viernes 7, perdón, viernes 7, tenemos fiesta gitana, ¿eh? Todos metidos de gitanos, no saben lo que se viene para ese viernes 7. El sábado 8, fiesta retro. Recordamos un poquito la vieja música de ayer. 80, 90, 70. Bailamos americano, todo eso. Uy, me encanta la música ochentosa, a mí. Todo preparo. Y escuchá lo que se viene. Viernes 14, toda la fiesta sensual brasilera. Ah, la música brasilera, divertida. Vamos a Zambar y obviamente todo esto es el viernes 14. Y el sábado, fiesta cómic, nos disfrazamos todos de superhéroes, ¿eh? Ay, yo me disfrazaría a ver de... Sí, yo te creo que te podría ver un Mujer Maravilla, por ejemplo. Un Mujer Maravilla o un Gatúbela. Lo de Gatúbela me gustó más, puede quedarte mucho mejor todavía. Sí. Pero bueno, contento porque Cooper está lleno siempre, la gente es muy buena onda. Les agradezco siempre enormemente a Ariel Portillo, que es el dueño que nos deja poder laburar tranquilamente. Al Bajito también, obviamente, que siempre tiene tan buena onda con la gente. Y como vos ves, esto está lleno siempre. Sí, estaba viendo a mucha gente, ¿siempre se llena así? Sí, siempre así, muy buena la onda, vuelvo a decirte, la gente. Y aparte comenzamos nosotros a las 10 y media de la noche haciendo un show para la gente que viene a cenar. Entonces ya le estamos regalando fritzel, le regalamos champán y la gente ya está con muchas ganas. Después arrancamos a bailar hasta cualquier hora de la madrugada. Pero bueno, nos invitamos a que vengan a Cooper. Es un lugar maravilloso, espectacular. Empecemos a conocer lugares en la Provincia de Buenos Aires que están buenos. No nos crucemos. La... 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 No me juro iba a decir. La General Paz para aquel lado, ¿eh? Porque en la Provincia de Buenos Aires tenemos lindos lugares y Cooper la rompe, te digo, ¿eh? Sí, aparte lo que me gusta de este boliche que tiene es esta o de la temática de... De hacer siempre fiestas con... Con distintas temáticas justamente, ¿no? Esto de los disfraces, de la fiesta de la espuma, de la fiesta brasileña, de la fiesta de acá, de allá. Eso es muy divertido. La gente se prende con todo eso. De hecho, todos los fines de semana, viernes y sábado, tenemos fiestas distintas. Hoy la fiesta de color. Ayer tuvimos otra fiesta, bueno, que yo no me acuerdo, pero... Viste, vamos perdiendo la memoria porque todos los fines de sábado tenemos todas fiestas distintas. Y la fiesta del color es básicamente, como yo, ¿no? Que viene bastante colorido. Yo me vine ideal a la fiesta del... A la fiesta del color me vine. Estamos... Estamos bárbaros. Realmente por el día, porque fiesta con el color hoy. Pero te decimos, tenemos un montón de fiestas. Tenemos también, porque Cooper está realizando una ayuda social que se llama Cooperar. Que está cooperando obviamente con muchas ONG y esto está bueno también. Juntamos tapitas para el Garrahan. Esto está bueno. Y concientizamos a la gente que si van a tomar que no condujan. Y algo que nos parece genial, vuelvo a decir, es siempre invitar que la gente vuelva. Que es lo más importante, ¿no? Obvio, por supuesto. Bueno, muchas gracias, Fernando. Muchos éxitos con todas las fiestas que se vengan. Un gustazo, ¿eh? Muchas gracias. Un beso para mí, como siempre, César. Te quiero mucho. Te mando un beso para vos. Para toda la gente del móvil. El cámara, que es un capo. Que lo conozco hace montón. Un maestro también. Productor. Che, tienen productor y todo, ¿eh? Viste, tenemos todo. Es un equipo fantástico. Es fantástico este equipo. Bueno, nos esperamos en Cooper, ya le decíamos. Bien necesitado fiesta. Ahora, vamos a elegir la fiesta de la primavera también a nuestra reina, ¿eh? Ah, buenísimo. Podría venir a participar. Vas a ganar, mi amor. Se venís, tratá de no presentarte. Tenemos que elegir a vos, si no. Pero bueno, vamos a hacer esta fiesta también. Y bueno, se viene el segundo aniversario de Cooper, que va a ser en diciembre. Tenemos tiempo para contarlo todavía, ¿eh? Así que bueno, están todos invitados a Cooper. Enfrente a la estación de Irambur. Con toda la buena onda, obviamente. Muchas gracias, Fernando. Vamos, mi vida, ¿eh? Y hoy, voy a hacerte olvidar, el pelo te soltaré. Aruna y Soria con tu cuerpo, que en tu mente plasmaré. Y hoy, voy a hacerte olvidar, el pelo te soltaré. Aruna y Soria con tu cuerpo, que en tu mente plasmaré. Y hoy, me la acerqué y si no la miré. Le ofrecí un trago y al oído le diré que si estaba solté. Muchísimas gracias, Fer. Un abrazote grande a la gente de Cooper, ¿eh? Que le ponen muchísima onda a cada una. Que le ponen casite de amor. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hanro son acompañamiento! ¡Han lo son! Stop!